Eres una coqueta, sabes enamorarme, tu mirada indiscreta ha sabido cautivarme. Tu juventud endulza, lo abargo de mis años, tú has hecho que realice el más caro de mis sueños. Un cariño como tú, un cariño como tú, es lo que yo necesitaba. Un cariño como tú, un cariño como tú, lo que a mi vida le faltaba. Un cariño como tú, un cariño como tú, es lo que yo le pedí al cielo. Un cariño como tú, un cariño como tú, hoy de alegría me despego. Un cariño como tú, eres una coqueta, sabes de tu hermosura, sabes si te fascina darle cuerda a mi locura. Dicen que estás jugando, y yo me he preguntado, quien diablo les ha dicho que jugar es un pecado. Un cariño como tú, un cariño como tú, un cariño como tú, es lo que yo le pedí al cielo. Un cariño como tú, un cariño como tú, es lo que yo necesitaba. Un cariño como tú, un cariño como tú, lo que a mi vida le faltaba. Un cariño como tú, un cariño como tú, es lo que yo le pedí al cielo. Un cariño como tú, un cariño como tú, hoy de alegría me despego.